Grandes, pequeños, blancos, amarillos, con piedras o sin piedras, los anillos de compromiso han evolucionado y ahora hay para todos los gustos y bolsillos. En esta entrega te traemos las sortijas más caras entre las celebridades como para que vayan anticipando cuáles son sus gustos chavas. Si hablamos de presumir la sortija, Nati Natasha lo hizo muy bien con tremendo anillo de numerosos cortes brillantes que le dio el productor Rafi Fina y que su costo se estima en alrededor de 70 mil dólares. ¿Qué habrá dicho Angélica Rivera cuando se enteró del anillo que le obsequió su ex Enrique Peña Nieto a la modelo Tania Ruiz esculpido en oro rosa con dos diamantes, uno redondo de 4 quilates y otro en forma de gota de 2.5 quilates con un valor aproximado de 50 mil dólares? Gretel Valdez tiene una de las joyas más originales entregadas por el financiero suizo que se enamoró de ella y hasta buscó el lugar más especial para entregárselo, Japón. A Salma Hayek, Cupido la unió con tremendo partidazo. El empresario francés, uno de los hombres más ricos del mundo, le obsequió un anillo de un solo diamante de 8.5 quilates, valorado en un millón de dólares. Beyoncé sorprendió al mundo del espectáculo con el anillo que el rapero Jay-Z le entregó a su ahora esposa con un diamante enorme de 18 quilates, con un costo que bordea los 5 millones de dólares. Paremos un momento, si quieres conocer lo que le molesta a Angelique Boyer de Sebastián Rulli, dale click aquí. Thalía tiene uno de los anillos más envidiables y es que el empresario musical Tommy Motola no escatimó dinero en la pieza que tiene tres piedras preciosas que derriten a cualquiera. Jennifer López y su tema El anillo pa' cuándo fue la indirecta que utilizó para que Alex Rodríguez se animara a darle una sortija con un diamante de 10 quilates y de 1.4 millones de dólares. Aunque es impresionante, no se compara al que recibió por parte de Marc Anthony de 8.5 quilates y un valor de 4 millones de dólares. Geraldine Bazán debe estar más que satisfecha porque Gabriel Soto le entregó un anillo con incrustaciones de diamantes alrededor de la piedra, mientras que Irina Baeva le llegó una sortija valorada en 60 mil pesos, una cantidad que podría doblar su valor en el caso de Bazán. Aislin Derbez mostró orgullosa la sortija con la que Mauricio Ochman le pidió matrimonio. Es un gran diamante blanco en corte princesa que en su momento dejó a todos impactados. Lástima que la relación haya terminado. María Sharapova, la ex tenista, se comprometió con el empresario Alexander Jirkes en diciembre de 2020. La joya es delicada en el aro para dar realce a un hermoso diamante de corte esmeralda, como hermoso fue su precio de 400 mil dólares. Si te gustó nuestro video no olvides darle like y activar la campanita para conocer más del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.